Muy contento la verdad, agradecido con Cerro por darme esa oportunidad también de estar ahí y bueno ahora toca abrir otro rumbo y bueno espero que con la ayuda de Dios y con mi hermanito me salga todo bien. Sí, estoy muy feliz por lograr mi objetivo primeramente que es ir a Europa, es un sueño cumplido para mí y bueno a trabajar allá y para que todo me salga bien y bueno seguir dando saltos grandes por ahí. Alexis, ¿costó de repente decidirte porque estaba lo de Boca, también algo de México y como que se dio muy rápido esto de irte a Rusia, evidentemente lo de Europa te llamó más la atención quizás pensando a futuro en la selección también? Sí, está lo de Boca que es un club muy importante también y bueno apareció lo de Esparta y decidimos ahí entre mi empresario para ver cuál es la mejor opción y bueno Europa no se puede rechazar de mí. Muy agradecido con Cerro, con la dirigencia, con el cuerpo técnico, con los compañeros que siempre me dieron la confianza, me llevo muy buenos valores ahí, solo queda agradecerle a todos, a la hinchada por siempre apoyar y estar ahí en todo momento y bueno vamos a ir viendo más adelante para futuro poder volver. Sí, yo creo que ya era el momento de tomar otro rumbo, creo que tener dos torneos fue muy importante para mí y bueno ya quería también tener otras experiencias que más quisiera que Europa ahora. Te tocó trabajar demasiado Alexis, ¿te acordás en ese momento donde Cerro estaba para prestarte a Independiente, volviste y ahora obviamente dando este gran salto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y hablo en el aspecto de trabajo por ejemplo. Sí, como decía, la verdad que estaba muy caigajo en ese entonces cuando empezaba porque como no tenía espacio ahí en Primera de Cerro quería buscar otro rumbo y me fui a Independiente y bueno jugué como 5 o 6 partidos ahí y me lesioné otra vez y la verdad que ahí pensé muy mal en el sentido de estar muy caigajo pero como siempre mi familia estuvo ahí siempre y bueno creo que gracias a ellos estoy logrando este gran... ¿Qué quieres decir al pensar, al decir por ejemplo pensé mal? ¿Querías rendirte en ese entonces? Sí, bueno dirá que soy muy joven verdad pero estaba muy caigajo y como te dije mi familia estuvo ahí conmigo y gracias a Dios y a ellos voy a conseguir este objetivo. Bueno, Chiqui para mí es como mi segundo papá porque siempre me ayudó, me habló en todo momento, también es un gran amigo de mi papá y bueno la verdad que le debo mucho a él por darme la oportunidad también de jugar, de no salir más y darme esa confianza de ser capitán también es demasiado importante para mí y la verdad que el segundo campeonato, el que ganamos milagrosamente, significó mucho para mí porque sentí en ese momento que mi hermanito me ayudó también y la verdad que ese torneo me marcó también mucho. Pensando en la selección, evidentemente en algún momento muchos pedían por bonos, se te dio la convocatoria, en algún ciclo, ahora llénate a Europa, ¿sentís que vas a tener mayor consideración? Bueno, yo creo que sí, estar en Europa capaz me ayude mucho también a mí, lo personal y también para poder ir a la selección y dar lo mejor a mí. Ahora, ya que viajas y te hago esta pregunta, ¿cuál fue el delantero paraguayo que más te costó? Porque de cierta manera te vas a otro mercado, vas a enfrentar a grandes futbolistas, pero aquí en el fútbol paraguayo, o no sé si querés hacer un top 3 de delanteros más complicados que enfrentaste en este corto periodo en el fútbol paraguayo, Alexis. Bueno, yo creo que Derli también estuvo en un muy buen torneo y costó marcarle, y bueno, yo creo que en este torneo que pasó, Derli fue quien marcó la diferencia, vamos a decirle. ¡No!